Y bien, estoy aquí en el Shiokeeki, Reviews Tarderaito, de Aibu, la versión global. Y bueno, de igual forma que en la versión japonesa se fueron todas mis gemas, pero lamentablemente aquí no fue como con Tisis Saguardo Maya que me salió al final. No, Tamao la muerte me dio literalmente una muerte muy poco apacible, así que pues eso, mis gemas murieron. Y gracias a que regalaron 3000 y a que ha habido bastante los logins, pues tengo 6600, pero no son tantas. Pero aún así, aún así, tenemos algo interesante justo ahora por lo que necesito invocar. Ah, yo lo sé, no es una arcana, pero es que miren a esta Karen. Es que solo, no sé, no sé, en serio, ¿a quién se le ocurrió? Hagamos a una Karen justo así. No lo sé, no sé quién fue, pero es un genio, es totalmente un genio. Karen como cerezada es, es, es magnífica en muchos sentidos, en demasiados sentidos. Aunque se puede notar que hay como, no sé, una pequeña discrepancia, ¿no? Entre, entre la imagen y el modelo, no sé, algo, algo raro pasa. Para empezar me hubiera gustado que trajera su cubrebocas, pero está bien, está bien. Se ve, se le queda muy bien, se ve cool, pero bueno, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Voy a hacer dos invocaciones, me interesa conseguirla. Quiero, quiero conseguirla, aparte, pues, no es como que tenga muchas gemas de todas formas. Creo que tengo algún ticket, a ver, no, no tengo tickets de 4 estrellas, bueno, da igual. Y también tenemos la invocación gratuita. A ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Digo, supone que aquí también puede salir Karen cerezada, pero, pero vamos a tirar en su gacha. A ver si, si algo bueno sale. Pero bueno, vamos a tirar la gratuita, obviamente. A ver qué tal. Debo decir que me salió, eh... Ay, ¿cómo se llama? Me salió la Tengu, ahorita mismo no me acuerdo de su nombre, pero me salió. Por eso está reiniciado el contador. Y bueno, otra carta de 4 estrellas. ¿Será una Butai Shoujo? ¿Será Karen cerezada, Klazo? Podría ser. Podría ser. Me gustaría que fuera, por supuesto. Recuerdo cómo quería esta Hikari cuando inicié el juego. La quería más que aún 4 estrellas. Aunque igual quería sacar a la Hikari 4 estrellas, así que... Cosas, ¿no? Ah, bueno. Bueno, una Evoar, nada que no esperara, realmente. Ok, ok, no está mal, no está mal. Está bien, está bien, está bien. Ok, y ahora sí, vamos a tirar por Karen, por esta hermosa Karen. Y a ver qué tal nos trata el gacha, ¿no? A ver qué tal nos trata. Solo tengo para dos invocaciones. Así que espero que salga algo bueno. Ay, todavía podría tirar por Tamao, pero... Si Karen sale a la primera, tiraré por Tamao. Quiero a Tamao, pero ya... Ya fue demasiado. Hay que... Hay que romper ciclos, ¿no? Así que vamos allá. A ver si Karen sale. Uff, aquí vamos. Vamos. Ese loading... Es un poco largo. Bastantito largo. Ahora... Solo debe haber cartas de 4 estrellas. Al menos una. Al menos una carta de 4 estrellas. Que sea mi Karen cerezada. Y yo voy a ser feliz. Yo voy a ser feliz. Y que... Please. Por el amor de Harry Sheldon. Hazlo. Please. Ok. Efectivamente, hay una carta de 4 estrellas. Ahora lo único que tiene que pasar es que sea Karen cerezada. Solo eso. Solo eso. Solo eso. Eso. Así que please. Vamos. Vamos. Ah, esta... Me voy a mover, me gusta. Futaba no... Yo considero futaba mejor para un traje de mayordomo, pero... El de May. Ah... Le queda mejor a Futaba, si el de... El de Mayordomo le queda mejor, pero el de May no está mal. Me voy a mover de 4 estrellas. Predecible. Totalmente. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, un bone break. Muar no está mal. Ah, mira. Por 3 de rey en Butai Shoujo de 4 estrellas. Ahora solo tienen que salir. Ese... Ese es el truco del por 3. O sea, si te sale una carta de... O no sé. Se supone que si te sale una carta de 4 estrellas, tiene más probabilidad de ser una Butai Shoujo. Esperemos que sea cierto. Esperemos que sea cierto. Vamos. Vamos. Por el amor de Harry Sheldon. Please. Vamos. Ok. Es un loading... Interesante. Ok. Bien. Vamos allá. Vamos allá. Vamos. Hay una carta de 4 estrellas. Hay por 3 de rey de Butai Shoujo de 4 estrellas. Tiene que ser una Butai Shoujo de 4 estrellas. Y tiene que ser mi cara encerezada. El rey 2 es una mentira. Yo lo sé. Yo lo sé. Lo vivo a diario. Pero... Quiero confiar. Quiero... Quiero tener fe. Por una vez. Así que please. Por el amor de Harry Sheldon. Haz... Paro. Please. Es como la última, ¿no? Ok. ¿Qué está? ¡Oh! ¡No! ¡Sizuka! La... Literalmente. La primera... Shizuka de 4 estrellas que existió en el juego. ¿Es en serio? ¿No la tenía? Oh, por el amor de Harry Sheldon. What the fuck. ¿Es en serio? ¡Wow! Recuerdo cuando esta Shizuka te hacía ser dios en el PvP. Pero... Pero cosa mala. Como en las primeras semanas del juego. ¿De verdad? ¡No! ¡No la tenía! ¡Es en serio! ¡Wow! ¡Wow! Me acaba... Me acaba de sorprender más esto que me saliera Harry. Realmente. ¡Ja! Ok. No... No lo acepto, pero... Bueno, no. Me ofende muchísimo, pero voy a aceptarlo. Ah, sí. Se reinició, bla, bla, bla. Bueno. Ah... El Rey Dot no fue una mentira del todo. O sea, fue una mentira porque no salió Cersada, pero... No fue una mentira porque salió una bota de Shoujo, así que... Mitad y mitad, supongo. Mitad y mitad. Pero bueno. Ya son todas mis gemas, literalmente. Debe tirar por Tamao. Debía hacerlo. Bueno, ¿por qué no lo hice? Bueno. Karen pudo conmigo. Karen pudo conmigo. Por buenas razones. Por buenas razones. Pero bueno. Esto es... Todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que se van a invocar. O van a seguir invocando por Tamao la muerte. O van a invocar por Karen Cersada. Bueno, las consigan. Sin ningún problema. Y sobre todo que consigan muchas botachillos de 4 estrellas. En las invocaciones garantizadas. Yo llevo una. Yo llevo una Ichie Tengu. Así que... No está mal. No está mal. Tampoco bien, pero no está mal. Ya saben que parece agrupuesco que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo... Solo si quieren. Y... Esto ya es todo. Así que yo los veré... En otro video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!